¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se irá a anclar en otra playa y tú vas a olvidar mis noches junto a ti. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya no pueda ser. En el océanada en la distancia y mi voz se perderá con otro amanecer. Abrázame, di que no ha sido una aventura. Dime que tú también me extrañarás. Demuéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti antecertar? Mis manos apretadas a tu ausencia. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana y sumido en las sombras quedaré. Abrázame, di que no ha sido una aventura. Dime que tú también me extrañarás. Demuéstrame, muéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti antecertar? Con mis manos apretadas a tu ausencia. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? Sí, mi amor, si te vas. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? Toma, no te vas a producir sin ti. ¡ established con ti, mi amor... ¡O deus continuously vemeción! Gracias por ver el video.